Toyota amplía su producción en Argentina con la fabricación del nuevo modelo IACE en su planta de Zagate. Esta noticia marca un hito en la historia de la compañía, que ya produce los exitosos vehículos Hilux y SW4 en dicha planta. El objetivo de Toyota es abastecer tanto el mercado doméstico como el de exportación a partir de enero de 2024. La producción del utilitario IACE representa una inversión de 50 millones de dólares y se espera alcanzar una producción inicial de alrededor de 4.000 unidades, con un potencial de 10.000 unidades anuales a mediano plazo. Al igual que los otros modelos fabricados en Zárate, IACE será destinado al mercado doméstico y se exportará a Brasil, siendo esta una base para evaluar futuros destinos en la región. La construcción de una nueva nave industrial que incorporará un diseño modular para futuras expansiones ya está en marcha. Esta ampliación demuestra el compromiso a largo plazo de Toyota con Argentina y su perfil como plataforma de producción y exportación de vehículos comerciales en la región. El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, expresó su orgullo por la expansión de la planta y destacó que la producción de IACE fortalecerá la operación en el país, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico. En el marco de la nueva edición de Agroactiva 2023, Mercedes-Benz Camiones y Buces, una reconocida marca del segmento automotor, se hace presente en el predio ferial de Armstrong, Santa Fe. Del 7 al 10 de junio estuvo allí presente exhibiendo sus camiones de producción nacional y sus servicios consolidando su compromiso con el desarrollo de la producción agropecuaria y sus necesidades. En su stand interactivo, Mercedes-Benz presentó sus productos estrella, los camiones Atego y Acelo, además de las novedades de su campaña Kilómetro a Kilómetro centrada en el servicio de posventa. Esta campaña acompaña a los clientes en todas las etapas de vida del vehículo, desde la adquisición hasta el mantenimiento, repuesto a financiación y compra de camiones usados como parte de pago. Entre los destacados de la exhibición se encontraron los camiones Atego 1729-42 y Atego 1729-S36 de producción nacional. Estos vehículos cuentan con una potencia de 286 caballos y una transmisión automatizada de 12 velocidades Mercedes-Benz Power Shift G211, que brinda mayor confort y seguridad al conductor. Estos camiones son ideales para tareas agrícolas, transporte de granos, ganado y maquinaria especial. Gracias, Elisa.